Ayer y yo Juan fue Trending Topic porque jugó al Zelda Breath of the Wild, ahora que está a punto de salir Tears of Kingdom, que es seguramente tu juego más esperado de los últimos años, ¿verdad Josebas? Para nada, sé que el uno, el Breath of the Wild fue espectacular. ¿Cuál? ¿El cómo? Breath of the Wild, ¿no? Of the Geordi Wild. ¿Y quién es Zelda? El protagonista. Sí. Pues no, si he visto... Zelda es la princesa, el protagonista es Link. Eso, Link, es verdad. He visto algún vídeo. Vale. De Rubius, cuidado, tu competencia. Oh, competencia de todos, ¿no? Todos. Bueno, pues, y yo Juan se ve, por lo que me he enterado, de que estaba jugando en emulador. O sea, el Breath of the Wild solo está para Switch. Vale. Vale. Entonces, él jugaba en emulador. Sin vergüenza. Claro, había gente que estaba, poca, pero gente que estaba indignada y otra que decía, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa contigo, baby? Tienen razón. Todos, ¿no? No, no. O sea, si no se puede, no se puede. Muy bien. Usted se ve muy legal hoy, ¿eh? No, porque en Twitch hay unas normas... Pero no era más por el tema normas, sino por el tema ético. Ahora hablaremos de ello. El caso es que él tiene una copia de Breath of the Wild. Ah, vale. Y él lo tiene. Lo que pasa es que la Switch es una puta mierda. O sea, la Switch es una consola brutal porque tiene un catálogo que se te va a la flapa, pero no puede ser. Lo siento mucho que en 2023 estemos con una consola que es incapaz de ir a Full HD. O sea, y que 30 FPS sea su máximo. O sea, no puede ser eso. Bueno, puede... Hay algún juego de 60, obviamente, entendéis. Los que jugáis a la Switch, como yo, hostia, es frustrante ver un juegazo porque, por ejemplo, el Tears of the Kingdom va a ser impresionante, obra maestra, pero... Cuando con un hardware tan limitado... Pues bueno, estaba jugándolo en emulador. Aunque él tiene el juego original, pero claro, en emulador le puedes meter mods, para hacer la broma, puedes... Que te pueda ir a 60 FPS, que sea un poco fluido, etcétera. Y había gente que estaba como rajando, que esto es fomentar la piratería. Para ti esto es fomentar la piratería o es un tío que entretiene... A ver, yo me acuerdo que una vez te pedí un de esto para jugar al Mario Kart. ¿Un código? No, un... ¿Cartucho? No, para... ¿Cómo se dice? La capturadora. ¿Por qué? De hecho, la tienes aún, ¿no? No, no, la tienes tú, la capturadora. Que los vídeos de aquí aún van al tirón cuando los enchufan a hecho, porque aún no lo... No, ahora van bien, ahora van bien ya. Ya van bien. Sí, hombre. Se nota que ves el podcast, ¿eh? En los últimos cinco años. Hombre, me los como todos. Pues entonces has mentido. Pues eso no me... Entonces has mentido. No me fije. Pero quiero decir... ¡Perjurio! Pensando, pensando en que... Indignadísimo. Me parece brutal eso. O sea, más indignado que ayer. Me parece brutal. ¿Te imaginas? Voy a hacer un texto y mucho texto. Lo que decía, para intentar hacer las cosas bien. Porque claro, si juego al Mario Kart online pirata... Tampoco sabrías bajarte un emulador de Switch. Ya, ya, tampoco. Vamos a empezar por el principio. Vale, mira, tú podrías jugar algún juego en Twitch pirateado, pero nadie lo va a saber, claro. Ya, pero yo... ¿Quién soy yo? ¿Cómo me llamabas antes? El auténtico. Yo no miento. Pero era antes, ¿eh? El ex auténtico. Eso es un cambio de... Yo no miento. No diría, ¡ah, lo acabo de comprar! O si es pirata... Digo, mira, me lo regaló Jordi. Claro, pero es que el Mario Lovitz... Claro, él no dice que sea... No, no, claro, si se veían los moches, está claro. No, si él tiene el juego... Tiene el original, ¿no? Sí, sí, sí. Pero luego quizá nos viene un abogado y nos dice, da igual que si tienes esto no te da propiedad de ese... Y Nintendo es muy hardcore con eso. Nintendo prohíbe y denuncia todo. Denuncia hasta juegos hechos por fans de Mario. Es verdad. Pero juegos tontos. Hay un vídeo de Beatty que es una recopilación, tenéis que ver, de todas las denuncias de Nintendo en los últimos años. Pero son... Es que no me acuerdo si eran cientos largos, ¿eh? Pero todo. O sea, Nintendo no deja nada. Creo que lo ha visto. O a un trozo. Luego hay otras compañías como Capcom, que esas permiten mucho. Resident hay un montón de cosas, pero Nintendo es súper hardcore en eso. Pero es súper, súper hardcore. Y le ha caído mucho hate. Bueno, mucho. Hay gente que ayer criticó y ojoan por esto. No, mucho hate. Había gente que estaba con el tema este. Bueno, tal. Pero, a ver, hay una cosa muy clara. O sea, tú también quieres ofrecer el mejor contenido posible. Hoy en día, de verdad, streamear la Switch tal cual es durillo. Porque estamos hablando de que no vas ni a 1080. O sea, se va a ver pixelado. Y el framerate es duro, ¿eh? No hay otra. O sea, yo, ¿por qué no streameo juegos menos de Switch? Pero, hostia, me sería duro porque estás ofreciendo un contenido tan técnicamente bajo que... Bueno, quizá él lo hacía por los mods, por la gracia. A él se la sudará también que se vea pixelado porque juega juegos viejos. Que, de hecho, yo no sé si era montaje o no porque yo he visto alguna captura de Juan con el Zelda subido en un coche. Claro que eso es un mod que flipas. Entonces, yo no sé hasta qué punto esto era así o no. Pero el caso era el tema del pirateo. Que yo creo que simplemente fue alguien que en Twitter dijo, es que mira, claro, lo estás jugando en emulado y esta vergüenza que es. O sea, como sea, para mí... Y además creo que en España, no sé, en Estados Unidos, creo que en Estados Unidos no y en Japón tampoco, pero en España no es piratería, o al menos no es ilegal, que tú tengas un juego pirata siempre y cuando no haya ánimo de lucro. Pero claro, si estás haciendo un stream, en teoría... No, y en teoría las normas de Twitch, en teoría, por lo menos una vez me lo leí y creo que tú no puedes jugar con cosas de emuladores y... No, con emuladores, ¿no? O sea, ni incluso de Super Nintendo o de... Claro, te dejan. No, no sé, no sé, no tengo ni idea yo. Tú lo puedes hacer, como también te puedes poner con el culo en pompa en Twitch y no te dirán nada. Pero quizá ellos legalmente te ponen ahí un párrafo que, si no te lo dice claro, da a entender que no... En YouTube, sí, en YouTube. De hecho, hay muchos vídeos de gente que juega a juegos clásicos o gente que habla de consolas y estas consolas que emulan. Oye, pues tienes todos los emuladores... Porque YouTube en algunas cosas son un poco más abiertos. Mira, por ejemplo, otra chorrada que no tiene nada que ver. A mí me suena de cuando lo leí, yo entendí que en Twitch, o sea, alguien no puede salir sin camiseta. Hasta un tío. Sin camiseta hacer un directo. Pero en bañador, sí. Si es con el hot tap, sí. Y creo que en YouTube lo puedes hacer en cualquier situación, creo. Pero luego vi uno de estos famosos que hacía un directo sin camiseta y dije... Y no estaba en una piscinita esas de... No, no. Y además era uno... Creo que era un súper, súper, súper top. Súper top de Estados Unidos. Luego hablaremos de un top que le han baneado y que hay rumores de kick, ¿no? Que es como la nueva competencia de Twitch. Lo hablamos luego. Para terminar con esto, yo, Juan y el Zelda. Yo creo que al final, para mí no está mal. O sea, estás ofreciendo un contenido de calidad y encima es que todos seamos sinceros. O sea, ¿quién no ha estado años editando con el Vegas pirateado? Photoshop pirateado. Vamos, es que no conocía un solo youtuber. No conocía un solo youtuber. ¡Ni uno! ¡Ni uno! Es que ni los millonarios, ¿eh? Que no tuvieran pirateado el Sony Vegas en su momento. ¡Ni uno, eh! Todos. Todos. Oye, me acuerdo de conversaciones. Oye, pásame el crack. Hostia, es que este ya no me va. Espera, te paso uno. Era increíble, ¿eh? Que sinvergüezas. ¿Qué cabrón que te pasé a ti? Te lo pirateaba hasta el Windows. ¿Cómo? No me acuerdo. La suite de Office, el Microsoft, el Word y todo eso lo tengo pirata. Ojo, que yo ahora lo pago. Porque me da más pereza buscar el crack que sinceramente pagarlo. Y encima mucho virus metido, mucho virus metido en los cracks. Pero antes, ¡buah! Yo es que, de hecho, pirateaba todos los juegos de PC. Todos. Yo también. Pero todos es todos. Hasta hace unos años, ¿eh? Era como mi costumbre. A ver, voy a ir a Skid Row. De hecho, yo tenía una ley propia que era, jamás en mi vida voy a pagar por un juego. Hombre, eso también, eso se llama ser un puto canadito, ¿eh? O sea, Sergio, millonario, millonario, con 14.000 libros tirados a la basura y no compras un juego de 5 euros. Jamás. No, no, no. Y no solamente está hablando de cracks y todo eso. O sea, él va a la tienda, cogía tres juegos, lo parabén, mira. Yo no pienso pagar. A eso me refería. A eso me refería. ¿Pero y por qué? ¿Por qué los juegos no querías pagarlos, Sergio? ¿Qué pasa con los videogames? Estoy en contra del modelo de negocio. Bueno, en ese entonces. Sí, o sea, de vender un producto hecho. No, porque si se puede convertir en bits, venderlo como si fueran átomos me parece mal. Bueno, hostia, madre mía, Lalo. ¿Tienes un apartado en los carpesanos, locura? Porque yo voy a arrancar esta página y lo voy a poner. Pero, o sea, ¿te parecía mal que el contenido digital se vendiera? Se vendiera como si fuera no digital. Yo estoy de acuerdo con lo que ahora se hace, que son suscripciones, por ejemplo. Eso me parece bien. Oye, pero por ejemplo, cuando no había internet, ¿una Megadrive cómo coño tenías el juego si no eran un cartucho? Bueno, en ese entonces sí. Ahí se te cae un poco la… Yo no tenía Megadrive. Ah, ya, ya, ya. Bueno, es que internet, yo la primera consola que con internet que tuve creo que fue la Play 2. Porque las consolas antes, aunque hubiera internet, no se podían conectar. La Dreamcast fue una de las primeras que tuvo internet. Qué pena la Dreamcast, tío. ¿Sabéis qué consola es la Dreamcast? Sí, la blanca, ¿no? Sí, bueno, hay muchas, pero sí, la blanca, sí, sí. Es una pena porque tú la tenías, ¿te acuerdas, Nacho? ¿Qué partida haces el Soul Calibur, eh? Soul Blade, Soul Blade. No, Soul Blade o Soul Calibur. No, Soul Calibur era el de… Soul Calibur yo jugaba en la Play 2. A ver, ¿año? ¿Qué año nació el programador de Soul Calibur? Nombre, año y fecha y nacimiento. 80, año 80, clarísimo. Antes, yo creo que antes. Si acierta… Estoy muy… 75. Es que no sé ni qué coño has preguntado. No, no, pero 80 no puede ser, no tiene lógica. Estamos hablando de Hiroaki, Yotiro Yama y en qué año nació… Año nacimiento. Espérate, que Nacho, que puede ser ahora… No, porque además estos japoneses, o sea, que parece que tengan 14 años y tienen 72. No pone, no es suficientemente famoso. Bueno, Nacho, luego lo miramos porque me tienes asustado en la vida.